Con tanta maldad que está pasando en el mundo, la gente se olvida que Diosito siempre lo anda cuidando. Uno nunca hay que olvidar que Diosito siempre anda con uno, donde quiera que lo hagan. Siempre hay que tener la fe, yo, que ese es Connie primero que todo. Este es Kaleel diciendo que si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman. They call me Superman. They call me Superman. They say I walk around, like around, like around, like I got a S on my chest. They say I walk around, like around, like around, like I got a S on my chest. Si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman. Navegando por el cielo tan encima de un mar. Ayudando a la gente sin que sale un mar. Porque no soy envidioso y eso natural. Chamequito, bien jambo, siempre ando regalando. Cuanto y tanto, voltando, dando, dando. Pensando si me quedo, escarbando, dando. Que Diosito siempre me anda ayudando. Si yo fuera superhéroe, yo fuera superhéroe. Si yo fuera superhéroe, yo fuera superhéroe. Si yo fuera superhéroe, yo fuera superhéroe. Ni quien soy yo, soy tu superman. Because I'm your, your, your superman. So let me be your, your superman. They call me Superman. They, they, they call me Superman. They say I walk around, like around, like around, like I got a S on my chest. They say I walk around like around like around like I got a S on my chest Because I'm your, your, your superman So let me be your, your superman They call me superman They, they, they call me superman They call me superman They call me superman Con tanta maldad que está pasando en el mundo Que siempre se olvida Que el gosito siempre lo venga cuidando Siempre hay que mantener la fe en Dios Que él se pone primero entre todos Es de Cali el diciendo Que si yo fuera superhéroe Yo fuera superman Gracias por ver el video